Ladies and gentlemen, bienvenidos, bienvenidas, esto es Canal Sur Radio, y aquí comienza el show del comandante Lala, con todos ustedes, Luis Lala. Hola, 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 buenas noches, Pablo, que tal, que tal, buenas noches, buenas noches al público que hoy ha venido aquí a estar con nosotros en la grabación también, muchísimas gracias, un aplauso para ustedes, claro que sí, bien, bien, gracias, muchas gracias. El programa 116, Pablo, 116, hoy va de Beatles la cosa, y hablando de Beatles, quiero contarles a ustedes un sucedido, y es que llegó Paco a su casa por la noche, y estaba allí Charo, su mujer, esperándolo, y estaba muy mosqueada, Charo, estaba mosqueada allí, ya te va a dulce, ¿no? Ya te va a dulce y te va a ir otra vez, que tú te vas a parvar siempre, llega del trabajo, te dulce y te va a parvar, llega del trabajo, te dulce y te va a parvar, otro día más, y llega del trabajo, te dulce y te va a parvar, siempre así, que me tiene olvidada, me tiene aquí olvidada en la casa, me tiene aquí dejada de la mano de Dios, pues hoy me voy a ir contigo a parvar. ¿Que te va a venir conmigo a parvar? Pues venga, vente, ¿eh? ¿Pasarás? Total, se ducharon los dos, se vistieron, se fueron los dos parvar, cuando entraron en el bar, claro, como el programa está dedicado a los Beatles, pues tenían allí la radio puesta, y ya está, esa era la conexión con los Beatles del Siste, y entonces llegó y se sentó con la mujer en la barra y dice, ¿tú qué vas a tomar, niña? Ay, yo qué sé, yo a estos sitios no vengo, aquí el que viene de tú, el que viene de tú, yo no sé qué pedí. Bueno, pues voy a pedir por ti, venga, lo que tú tomes, tomo yo, mira, ponme dos whiskycitos dobles ahí con hielo, hombre, solo, con hielo, venga, solo dos whisky ahí solo con hielo, y coge Paco el suyo del tirón, y hasta ahí, y se lo bebió del tirón de un busche, y cogió Charo el bazo suyo, y le pegó un buschita ahí, y por Dios, esto está asqueroso, por Dios, esto sabe a rayos, esto, esto cómo te lo puede beber, chiquillo, esto es horripilante, por favor, pero esto, esto es desagradablísimo, y le dice Paco, y te lo ve, lo ve, y después dice tú que yo me vengo todas las noches aquí a disfrutar. ¡Señoras, señores, comienza el show, el comandante Lara! Por favor, señoras, señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Chema Tagua, a su camisa y a su chaleco. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Andalucía. ¿Puedo saludar, Luis? ¿Me dejan que salude? ¿Este chaleco lo hay para hombre también? Sí, también. Lo que no sé... Lo que estaba escuchando en la radio, si vieran el chaleco de Chema apagaban la radio, pero no lo estáis viendo así que seguís escuchando. No sé si quedarán, porque esto se vendió como roquilla. Y de la camisa no voy a decir ya nada, porque la camisa es una fruta, damos. Es para disfrutar. Una camisa disfrutona. Lleva una camisa blanca, el fondo es blanco y luego lleva ahí una papaya. Una colección de papaya. Papaya. Papaya abierta, papaya cerrada, media papaya, un cuarto de papaya y lleva cintro... Camisa disfrutona. Camisa disfrutona. Oye, Luis, tenemos que saludar hoy, creo, siendo un programa de los Beatles. A mí me gustaría saludar desde Canal Sur en el Nissan Cartuja, en Sevilla, el show del Comandante Lara, a todos los habitantes de Liverpool. ¿A la gente de Liverpool? A la gente de Liverpool, sí. Y a Jurgen Klopp, al entrenador del Liverpool. También, por ejemplo. Que vive en Liverpool. Seguro que le gustan los Beatles. Seguramente, hombre, eso es como decir que tú eres de Sevilla y no te gustan las sevillanas, o como si fuera de Jerez y no te gustan las bulerías, o si fuera de Córdoba y no te gustan las mezquitas, ¿no? Lo que pasa es que él es alemán, ¿no? ¿Quién? ¿Jürgen Klopp? ¿No es alemán? Sí, es alemán, pero está entrenando al Liverpool. Sí, sí, pero digo que... Da igual, le gusta igual. Lo habrán llevado a The Cavern. Seguramente. Se habrá tomado cuando menos la atención a mí algún día. A él Le Cavern, a él Le Cavern. Le Cavern. Efectivamente, Luis. Pues sí, bueno, quedan saludados. Un saludo a la gente de Liverpool. Venga, ¿cómo son los de Liverpool? Muy buena gente. No, pero me refiero al gentilicio, ¿eh? Liverpooliano, Liverpoolenses. Liverpoolenses. Sin la I. La I es muda. No, a lo mejor tienen un gentilicio de esto de que tú vas a lo mejor a Ecija y tú te crees que va a ser Ecijano y es Astigitanos. Sí, sí, sí. O yo que sé, a Adra, ¿eh? Dices tú, a Adra, ¿cómo son? A Adra, no. Axitanos. A lo mejor los de Liverpool tienen también un... Habrá que mirarlo, ¿eh? Habrá que mirarlo. Ustedes que están en su casa ahora mismo escuchando la radio, ¿eh? Se meten el móvil en Google, los habitantes de Liverpool se llaman Liverpoolenses. Liverpoolenses. ¿Usted las juegas el Liverpoolense, no? Bueno, no me las juego mucho, pero... Luego lo vamos a mirar, luego lo vamos a mirar. En un descansito cuando esté cantando alguien, yo me voy a encantar, me voy a encargar de mirarlo y os lo voy a decir a todos los oyentes y a toda la gente que está aquí en Nissan Cartuja. Magnífico. ¿Qué te parece si pruebo a cantar otra vez para presentar a la invitada? A ver si nos echan. Yo te digo una cosa. A ver, estamos poniendo en serio peligro el programa 117, ¿eh? Sí, es verdad. El 116 lo hacemos y si canta tú el 117 ya, es que como dicen que a la tercera va la vencida, digo, mira, yo pruebo otra vez y así por lo menos si no nos echan ya tengo la tranquilidad de que yo he hecho todo lo que podía. Vamos allá. Canta espectacular Su voz es puro tecciopelo Como un pájaro azul Su música te lleva al cielo Compone y sabe tocar Soplar en una cora Sabe cantar También pan Reba al blues Y al jazz Canta espectacular Por favor, que entre ya Virginia Maestro Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me ha encantado. ¿Sí? Sí, todo. ¿A que no era capaz de decir lo que cantaba? ¿Qué decía? Venga, a ver, la primera letra. Jolín, yo que tengo hipermetropía, ¿dónde está esto? Aquí. Canta espectacular Canta espectacular Su voz es puro tecciopelo Como un pájaro azul Su música te lleva al cielo Compone y sabe tocar Soplar en una coral Sabe cantar También fan Le da al blues Crucial jazz Canta espectacular Fuerte el aplauso Para nuestra invitada de hoy Virginia Maestro Claro que sí ¿Cómo te atreves a cantar Si viene una muchacha Que canta un montón de bien Y ahora te pones a cantar Tú antes Es verdad Qué maneras Es ridículo Te imaginas que un día Invitamos a Nacho Vidal ¿Tú qué vas a hacer? No vengo Me pongo malo Ese día me pongo malo Por la tarde Me da una indigestión Después de tomarme el café Ay Dios mío Y mi arma Te cuento Virginia Mira, aquí Normalmente hacemos un test Para conocer un poquito Mejor a los invitados Pero hoy Hemos cambiado el test Por un concurso ¿Y eso? Pues bueno Los guionistas del programa Porque hemos dicho A ver A Virginia te la vamos a poner Más complicado Claro Y venga No, pero sobre todo La culpa es de los guionistas Del programa Que son gente que era muy fino Y entonces Dijeron Bueno Virginia Maestro Ella además Ha sido Concursante y ganadora De un De un programa Muy importante Operación Triunfo Ajá Maestro Concurso tal De soslayo Si vamos a hacer Un concurso Que se llama Beetle Class Ajá Beetle Class La clase Maestro Tosa de los guionistas Un concurso refrescante Con nombre de aperitivo Con nombre de aperitivo Ese es el eslogan Si te parece Empieza tú Como siempre Luis Y la primera pregunta Para Virginia Maestro Es la siguiente Los conciertos De los Beatles Tenían un olor Muy especial ¿Cuál? A Olor a pescaíto Frito con patatas El famoso Fish and chips Inglés Porque esta era La comida más vendida En los ambigú De sus conciertos B Un fuerte olor A pis Como el del arenero De un gato Porque siempre se colaba Alguno En sus actuaciones O C Un desagradable olor A pies sudados Porque a Ringo Star Le cantaban los pinreles Al tocar la batería Esta me la sé Es la B Porque las fans Se hacían pis encima En los conciertos De The Cavern ¡Correcto! 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 ¡Virginia! ¡Claro que sí! ¡Correcto! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! Ponte aquí en medio Virginia, Clara Por favor Al acertar la primera Ya te puede poner en medio Si hubiera fallado Me hubiera ido para allá Si saltas una casilla Voy con la segunda El avión en el que viajaban Los Beatles En su tercera gira Americana En USA Norteamérica Estaba lleno de agujeros ¿Por qué? A Siempre llevaban varios quesos gruyere Cuando viajaban Porque era la comida Favorita de la banda B Los agujeros negros De Stephen Hawking Eran un tema De conversación recurrente Durante los viajes O C Eran agujeros de bala Hechos por sus detractores ¿Ve? ¡No! ¡Pero en serio! ¡Era la C! ¿En serio? ¡Increíble! Eran agujeros de bala Hechos por sus detractores Se enteraban de los horarios A los que aterrizaban ¡Tenga ya que sí! ¡Celosos! Ten en cuenta que Ellos movían Cientos de miles de mujeres Que se volvían locas Hasta el punto de Miccionar Miccionar Mucho La verdad es que sí que estaban Cuando cantaban Y algún que otro Que estaba un poquito De la azotea regular Se atrevió a disparar Y tenían algunos agujeros En la parte de la cola Afortunadamente nunca pasó nada Pero esto ocurrió realmente Lo hacían boquete Lo hacían boquete Al fuselaje Al fuselaje Lo fusilaban Dios Huevole que bien la tirado ahí ¿No habéis dado cuenta? Vi que he dado callado Todo en el polvo Me lo ha puesto el pie Lo fusilaban el fuselaje Que huevo de palabras Es que Chema Tiene el buh terminado Repetí Repetí go Repetí go Bueno y llega la tercera pregunta Para Virginia Atención ¿Cómo se llama el programa En el que los Beatles Aparecieron por primera vez En televisión? A Saber y cantar Presentado por Jordi Hurtado Fue un fracaso de audiencia B La carta de ajuste Las primeras emisiones en televisión Llevaban su música de fondo O C El programa de Ed Sullivan El 34% de la población de Estados Unidos Vio su actuación esa noche Lo que equivale a unos 73 millones de espectadores Ed Sullivan Bien Correcto Ed Sullivan He tenido mis dudas Con Saber y cantar O José Luis Pesca Un saludo para Ed Sullivan Era difícil Sí, sí Un abrazo Fuerte Ed Edi Un abrazo a Edi Shuli Shuli ¿Qué pasa? ¿Quién ha ganado el concurso, Pablo? Pues ¿Quién va a ser? La maestra La maestra Claro, claro La maestra La maestra Qué bien, claro que sí Bueno Pues muy bien Pues nada Enhorabuena Te ha tocado ¿Sabes cuál es el premio? Pues vamos a ver las conclusiones Cuéntamelo Hemos llegado a unas conclusiones Porque Chema En el test que hacíamos anteriormente a los invitados Hacía luego Unas conclusiones Hacía un estudio de las respuestas que daba Y le hacía Una glosa Al invitado Y hoy Va a ser Dicha glosa Con la respuesta que tú has dado Pues va a ser una glosa Es el premio que podemos ofrecerte Así que glózalo Glózalo Que lo gloses Que lo gloses mucho Andaluza de Jaén Las raíces de tu música son tan profundas como tu mirada Y tan verdaderas como tu nombre Verá tú Al final Al final tenemos que ir los demás Tirándole piro La mujer pura que habita en ti Jamás perdió el sur en su camino Porque siempre supo Que el verdadero triunfo Es el que te regala la libertad De ser fiel a ti misma Tus canciones son pura dinamita Y tu música Es el refugio Perfecto Para las almas Que se nutren Contemplando la belleza Virginia Maestro El show del comandante Lara Baila hoy al son de tus melodías Y canta por la alegría De que estés aquí esta noche con nosotros Bienvenida a tu tierra y a tu casa ¡Guau! ¡Qué guay, eh! ¡Guau! ¡Qué bonito! Muchas gracias ¡Qué bonito! ¿Qué pasó? Las cosas que este hombre se saca de la nada Entre respuestas que ha dado Nada, lo ha pensado enseguida Además, qué rápido Y no vea ahí Y ha dado en el clavo ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Yo siempre fui un buen estudiante Se me ablanda el corazón Sí, se te ha ablandado el corazón Me lo noto ¡Qué chulo, qué chulo, Virginia! Estas son las cosas que el show del comandante Lara consigue Aunque tú lo veas aquí con ese chaleco y con esa camisa Luego el tío tiene tu corazóncito Tengo mi corazóncito, efectivamente Te ha tocado la papaya, eh Parece un tipo duro, pero... ¡Qué bonita! Bueno, bueno, no sé si hay mal pensado algunos, eh Me refería al corazón Y señoras y señores Ha llegado el momento de presentar Al célebre catedrático, Virginia Vamos a celebrar, tenemos un catedrático aquí en el programa Catedrático por la prestigiosa Universidad Complutense de San Francisco Bendito, por fin me han regalado el titulito Y nosotros que el señor Mark Lenders Que viene a presentarnos esta noche en la conferencia sobre los Beatles Llamada Si quieres ser un buen Beatle Pues ponte after Beatle Estas cosas son las que me escriben Yo no me leo el guión nunca Y me ocurren estas cosas Me encuentro con estas cosas Así que por favor, señoras y señores Fuerte el aplauso para Mark Lenders Vamos a ver una descripción rápida de la vestimenta de Mark Por favor, Chema Así no viste cualquiera Un ligre Mitá león, mitad tigre Mitá león, mitad tigre, sin duda Esa chaqueta es la chaqueta característica del ligre Y la camisa, ¿ves? La camisa no la hemos visto Ah, es negra con un fondo negro con lunares blancos La chaqueta está igual que el avión de los Beatles Tirotear, ¿ves? La camisa Hombre, por favor Bueno, pues vamos a escuchar la disertación, Virginia Nos quedamos aquí Para escuchar la super disertación Si quieres ser un buen Beatle Pues ponte after Beatle Adelante, Mark A ver, buenas noches, su primo Los Beatle Qué bonito Los Beatle estaban compuestos por cuatro personas John Lennon George Harrison El carnicero insaciable Paul McCartney Y el de los cartones y las bolitas El del Big Star Hombre, como pueden ver Es una maravillosa pronunciación Digna de un catedrático Gracias Es que estuve cuatro años trabajando en Gibraltar Allí estudio Tuve un estudio Cómo eliminar la forma manual De los organismos superparásitas De elemento autónomo de vida conviviente Con la sociedad actual Claramente lo dice Se refiere a despiojar mono con los dedos Bueno, hablando de dedos El hombre que va al urólogo Dios, cómo irla, cómo irla, ¿eh? Cómo irla El hombre que va al urólogo Y dice Mira, doctor Que tengo un problema Ahí abajo A ver, que yo sé que no pasa nada Pero tú sabes Ya con la edad Tengo que venir a verlo a usted Mi mujer está preocupada Y yo venía a verlo Y le dice el doctor No se preocupe Pasa detrás del biombo Te desnuda, se entero Y te pone como la escometa Plomillo Y el hombre se desnuda Se pone como la escometa Plomillo Y le dice Doctor, ya estoy Y mientras el doctor Se están poniendo los guantes Se escucha Y dice No se preocupe Eso es normal Eso es una cosa habitual Además, pasan casi todas Las consultas Y dice el paciente Doctor, casi usted Es normal Habitual Pero bueno Vaya médico Bueno, venga Dice comentarios Continúe Bien Volvamos a los Beattel Al grupo también Se les conocía como El cuarteto de Liverpool Qué recuerdos Aunque yo soy más de trío Pero bueno Un día es un día Bueno Hablando de tríos El que está enerval Y llega al colega Le dice Fernando ¿Te apuntas esta noche A una orgía? Y dice Claro, lo voy a apuntar Por cierto ¿Cuántos somos? Y dice Si viene tu mujer Tres Bueno Para terminar La ilustrativa conferencia Solo añadir una cosa Ilustrativa conferencia Dice Que los Beattel Está bien En cuanto a música extranjera Pero a mí lo que me gusta Son los Chichos Y los Centella Utrera Con Marlender se aprende Y ese toro Fuerte el aplauso Para Marlender Ahí viene Dicen que Marlender Es el quinto Beattel Que él fue quien lo descubrió Y también fue quien pintó El paso de cebra Aquel que había en Averro Con Marlender Con Marlender Siempre se aprende Con Marlender Con Marlender Siempre se aprende Espacio Publicitario Momento del programa patrocinado por ¿Quieres ir peinado al estilo Beatles? Pues ven a Peluquerías Miopía En Peluquería Miopía Te intentaremos hacer los mejores peinados Utilizando casi todos nuestros sentidos Somos especialistas en pelar al tacto Peluquerías Miopía Y si no te gusta como te dejamos Pues te regalamos el rapado Y por Si eres un amante del ciclismo Estás de enhorabuena Porque ya está en marcha El Club de Amigos del Ciclismo El Sin Sillín Subidas eternas Rápidas bajadas Llegar a la vez Al Spring Oh my God El Sin Sillín Rutas placenteras De principio a fin Fuerte el aplauso Para nuestros patrocinadores Bueno ahora Querida Virginia Llega la entrevista En profundidad Una entrevista que hoy Ha sido creada Por la inteligencia artificial De nuestros guionistas Que no es más que un Cuaderno de doble raya Un papel de calca Y la revista Superpop Y como siempre decir Que ni la invitada Ni yo Sabemos Conocemos las preguntas Y dicho esto Que puede salir mal Casi nada Ahí va la primera pregunta A ver Virginia Maestro Eres de Linares Jaén Así que la primera pregunta Es casi obligada ¿Eh? ¿Nos has traído aceite de oliva? Pues no No porque vengo de Madrid Y no he pasado por allí Porque mi abuela Vive en la Carolina Y siempre que voy Llevo Me llevo aceituna Aceite Que alegría No me ha dado tiempo A pasar por ahí He venido directo por acá ¿Y puedes recordarnos Cómo es el aceite? Porque es que últimamente Estamos friendo los huevos Con Coca-Cola Pues El otro día Desayunando Me manché Me manché Una camiseta Un poquito de aceite Y fui con el lamparón Roneando por la calle Claro Diciendo A la mentira Me ha manchado ¿De qué? ¿De aceite? Uh, uh Este tiene dinero Eso Es que está complicada La cosa así Entonces no ha traído nada No he traído nada Pero Por la próxima Intento pasar Por la Carolina Que me pilla más o menos De camino Qué guay ¿Te acuerdas del aceite? Qué rico Me está dando hambre ¿Sabes? Porque yo no Ustedes lo tenéis allí Un montón Nosotros no Ya, pero yo no he comido Y ahora estoy pensando En el pan Un poquito de aceite Un poquito de queso Bueno, venga Pan con queso En el caso de nosotros Bueno, jamón serrano Y lomo En fin Queso curado Y dado de harta Está bueno A probar Queso curado Y dado de harta Dado de harta Me lo cuesta luego Bueno, tenemos que decir Que de Jaén Aparte de Virginia Pues Tiene una playa De una amalgama De artistas Que es lo que tenéis En Jaén Chiquilla Joaquín Sabina Carmen Linares Juanito Bar de Rama Karina José Lito Rafael Y ahora Y ahora Virginia También Que es lo que Que se respira allí Tanto talento En Jaén ¿Por qué? Danos unas Claves El aceite El aceite Que chulo Ahí me ha dado Ahí me ha dado Es que me lo pone A huevo A huevito Para freírlo Para freírlo con aceite Quien puede Que guay Que bien Hoy te vamos a escuchar aquí Vamos a tener también Esa super suerte Y tienes una voz Melódica Y como ha dicho antes Chema Aterciopelada Qué guay Pronto la vamos a escuchar Y van ustedes a comprobarlo En casa Y la gente que está aquí También de público En el Nissan Cartuja Virginia ¿Tienes algún truco Para cuidarla? ¿Qué haces? ¿Haces algún? Porque yo por ejemplo Cuando canto Y sobre todo en inglés Suelo hacer gárgaras internas Con brandy de Jerez Gárgaras internas Las hay para afuera Claro Las hay para afuera Pero yo no hago gárgaras internas Con brandy de Jerez Y lo que hago Es que cojo un busito Y para adentro Otro busito Y para adentro Otro busito Y para adentro Y así me bebo un litro y medio Y entonces ya Canto en inglés magníficamente Yo tengo otro truco Por favor Otros Duermo mucho Bebo mucha agua Lo del alcohol Lo practico poco Poco Y las infusiones con miel Con tomillo Y bueno Y cosas Y cosas Y cosas Y cosas Y cosas Y cosas Para el organismo A ver que están Jolines No, algunos Algunos estarán pensando En algunas hierbas Buenas para el organismo Yo estaba pensando En el romero Yo también Y el jengibre El jengibre Jengibre Maravillado Jengibre Jengibre tiene nombre De mes del año ¿Verdad? Enero, febrero, marzo Noviembre y jengibre Septiembre, octubre y jengibre Y quedaría bien Yo para jengibre Me gusta coerme las vacaciones En jengibre Te coges la primera O la segunda La primera Quintena de jengibre A mí me gusta más La segunda Y la otra de propolis Bueno, venga Seguimos Vamos a hablar de marisco Vamos a dar un giro La Virgen Santa Me lo encontré aquí Me lo encontré aquí A mí me encanta Yo veo una ración de langostino Y soy capaz de comérmelo Con cáscara y todo Vamos, que flipo con el marisco ¿Alguna vez hasta he soñado Que era uno de los bogavantes Que se salvaron del Titanic? Ya te contaré El sueño ¿Por qué no lo compartes con todos? Los bogavantes que estaban En el acuario del Titanic Fueron los únicos que se alegraron Cuando se hundió el barco Claro Perdóname que no me rías Es que me he quedado Estaban en el acuario Entonces sobró el barco Y se partió Y entonces ellos se cayeron al agua Ellos estaban felicísimos Sí, sí, lo he visto Ellos tocaban las castañuelas La gente allí Pasándolo mal Y los bogavantes dijeron Menos más que se ha hundido esto Pero lo tuyo es peor, Virginia Lo tuyo es peor con el marisco Tú has tenido pesadillas con el marisco ¿Puedes contarme, por favor Una pesadilla que tuviste De este tipo? A ver, para que no Esto te lo ha chivado Me lo han chivado Te lo han chivado Y quiero que ahora tú Lo hagas público Vale, pero no quiero que nadie Tenga ninguna expectativa Porque a mí Lo de contar las cosas con gracia No me sale ¿Vale? Entonces No, no, tú cuéntala Pero tú lo puedes ir traduciendo Venga, a ver Vale Pues 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 Vamos a tardar un poquito ¿A qué hora termina este programa? Nada, esto es una anécdota Yo soy muy de soñar cosas muy absurdas He visto muchos cines de terror Este no me lo explico, la verdad Porque no lo asocio con ninguna película Pero Anyway Un día me acosté después de comer Una siestita Y entonces soñé Que estaba en una mansión Increíble Que me iba de spa Con mi hermana Con mi prima Y estaba todo genial Todo Todo muy bien Íbamos con nuestro albornoce Todo estupendo Y de pronto Como en Pesadilla en el Mestrit Todo se volvió como Con luces rojas Todo chungo Oscuro Yo sabía que algo estaba pasando Y Y nada Y de pronto Me puse a correr Y de esto que corre Y vuelas ¿Sabes? Sí, sí Una cosa muy normal Lo normal de los sueños Que no ha salido corriendo Que corre Y levitas Y entonces Sobrevuelas los tejados De tu barrio Y Y nada En este Estar asustada Por las circunstancias Miré para atrás Y venían Tres langostinos gigantes Tres langostinos gigantes Detrás de mí Dispuestos a pincharme Mmm Tres langostinos gigantes Nunca había soñado Con langostinos Eso no es una pesadilla Eso es un sueño dulce No Eso es un Tres langostinos gigantes En la cama Estaría yo Ay, Dios mío de mi arma No, mi vida estaba en peligro Te persiguieron Entonces fueron Que querían pincharte Querían matarme Y yo O sea, yo sabía en el sueño Que me querían matar Ellos obviamente No hacían nada Nada más que ser gigantes E ir detrás de mí Y ya está No tiene sentido Eran tres camarones culturistas Eran enormes Culturistas, sí Como a mí me gusta Efectivamente Entonces Y al final te despertaste Y al final me desperté Pero me desperté Muy angustiada Me desperté llorando Como si hubiera estado En un sueño Con un psicópata Igual ¿Y qué es lo que dice Que le dice tú A las infusiones? Tomillo Jengibre Miel Todo templadito Y luego a dormir Niños y niñas Bueno, pues nada Virginia fue perseguida Por tres langostinos gigantes Algo querrá decir Y ahora ya Esto me acordaba yo Una vez una mujer Le dijo armario Paco He tenido un sueño Que tú me regalabas Un colla de perla Eso ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Y dice Ya te regalaré El libro De la ¿Cómo son los sueños? De Freud Porque él no iba a regalarle nada Él no Iba a regalarle perla Que le iban a regalarle perla Paco no quería mucho A esa manera Joder con Paco Ya hemos hablado De una de las cosas importantes En esta vida El marisco Y ahora Hablaremos de otra Más importante Si cabe De Beyoncé Oh my god Tú has sido telonera de Beyoncé Sí Era muy pequeña ¿Quién ella? Beyoncé Beyoncé Se ve un montón de grande Sí Ella es muy grande Digo yo que era pequeña Que tú eras pequeñita Que era pequeña Que acababa de empezar ¿Cuánto mide Beyoncé? Pues más de un metro cincuenta y cuatro Seguro Eso seguro Dios mío No es tan alta No es tan alta No es tan alta O sea Yo soy muy bajita Y es más alta que yo Pero yo pensaba Que era más alta Lo que es Es guapísima Y tiene un tacto de la piel Increíble O sea Es como surrealista ¿Y no te dijo nada Que te enrolló conmigo Don Torremolino? No me lo quiso contar No te contó nada Se hablaba en el camerino De ese tema Se habrá olvidado ya Se habrá olvidado Yo no podía La última pregunta Virginia Después de esta magnífica entrevista Yo creo que una entrevista como esta Ya poca Te van a hacer Nunca Que digo Magnífica 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 porque lo pone el guión La magnífica entrevista ¿Te arrepientes De haber venido al show Del comandante Lara O aún es pronto? Es pronto Para tener un veredicto Fidedigno ¿Sabes? De momento No me estoy arrepintiendo Pues bueno Me lo estoy pasando muy bien Que sí Pues ahora los que vamos a pasarlo bien Somos nosotros Y vamos a alegrar nuestros oídos Porque señoras, señores Con la inestimable colaboración musical De Calambres Virginia Maestro Nos va a cantar Una versión de Girl Que es una canción de los Beatles Y la va a cantar Mejon que Paul McCartney Mejon que John Lennon Y que toda esta gente Así que fuerte el aplauso Para Virginia Maestro Y para Calambres Al ataque, niña Haznos disfrutar Claro que sí Gracias, muchas gracias Is there anybody going to listen to a story All about the girl who came to stay She's the kind of girl you want so much It makes you sorry Still you don't regret a single day When I think of all the times I tried so hard to keep her She will turn to me and start to cry And the promise is dear to me and I will keep her After all this time I don't know why She's the kind of girl who puts you down with friends If they're you feel fool And when she says she's looking good She acts to be misunderstood She's cool Yeah 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 What she told when she was young That thing would leave the pleasure For she's still believing when he's dead That a mama's break is brought to her in his day A pleasure for she's still believing when he's dead Oh yeah 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 Now, who has canted to this muchacha? That's a good thing. You've been to you, eh? Virginia Maestro, Calambre, Calambre y Virginia Maestro. Otro aplauso para ellos, por favor, claro que sí. Yo ya soy un poquito mayor, pero de mayor me encantaría cantar como ella. ¿Que de mayor te encantaría cantar como ella? Un poquito. Sí, lo que pasa es que, bueno, es complicado. Y con la, cuando haciéndote uno mayor se le va terciopelando la voz. Sí. Se me nota, ¿verdad? Ja, 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 ja Liverpudlian. Liverpudlian es un pegote, ¿eh? Liverpudlian. Podría ser, yo qué sé, de cualquier país del este, de Lituania o de nada. Ya sabemos que la gente de Liverpool son los Liverpudlian o los Scousers, que es por un plato o algo que se hace allí. Suena un poco líquido. Es como la berza con pringada allí de Liverpool. Una berza con pringada que hacen allí ellos. Muy buena. Con cerveza negra. Con cerveza negra. Queda mucho mejor. Más sabrosa. Bueno, Luis, escúchame. ¿Tú sabes que nuestra invitada ha sido actriz de cortometrajes? También, Virginia, qué de cosas. Pero eso fue un accidente completamente producto de mi poca vergüenza y ya está. ¿Eso fue aquella película que grabaste en la que te perseguían tres langostinos gigantes? Lamentablemente, esa escena la eliminaron. ¿No está en el montaje? No, no. ¿Y tú le atacabas con una pistola de mayonesa? Es una imagen potente. Los braseaba con una pistola de estas que se usan ahora. Echándole zarza rosa, ¿eh? ¡Aaah, zarza rosa! Los langostinos agobiaísimos. Bueno, venga, va. Bueno, vamos. Me decote el molotón, coste el de marisco. Me decote el molotón, coste el de marisco. Dice que le lanzaba. Sí, a mí me está entrando a mí también. Venga, venga, venga. Mira, vamos a hacer una sección que se llama el cuñao. Por lo menos, ella, si ha actuado en un cortometal, por lo menos habrá alguien aquí que sepa actuar. Que menos mal, por fin hay alguien que vaya a hacerlo bien. Menos mal. Y además que te digo que... No me deis tanto crédito. No, no, no. Que me está viniendo la presión. Y que además esa secuencia no era fácil, la de los langostinos, ¿eh? No, para nada. Esa le tuvo que costar lo suyo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer una sección que se llama el cuñao, que es una mezcla entre la voz, tierra de talento, magnífico programa de esta casa, y barrio sésamo. O sea, con eso ya te puedes hacer una idea de cómo va a ser la sección. Y el tema, lógicamente, no podría ser otro que los Beatles. Así que vamos a dar paso a toda una eminencia de los Beatles, una verdadera experta. Que pase ya, por favor, Marta G. Navarro. ¡Fuerte el aplauso para Marta G. Navarro! ¡Fuerte el aplauso para Marta G. Navarro! Directora del Beatles. ¿Beatle Fist? Efectivamente. Que no, que habrá quien diga Beatles. No, no, no. ¡Beatle Fist! No, no, las cosas con propiedad. ¡Beatle Fist! Que es un festival que, lógicamente, está dedicado a los Beatles y que se celebrará a finales de octubre. Estáis todos invitados. Ahora ya nos contará un poquito más en detalle. Claro, en Alemania se hacen el Oktoberfest, pero aquí en octubre es el Beatle Fist. Sí, aquí la es una I, sí, sí, sí. Como hilo, también algunas veces. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Marta G. Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un beso a todos que sois muchos. Que ahora viene la eminencia, ¿no? O sea, Marta G. Navarro, ahora viene la eminencia, porque yo no sé nada de los Beatles. Venga ya, mire, mire, ¿cómo se hace? Se hace ella la que desconoce los Beatles. Mira, me he traído una camiseta para que se vea que estamos hablando de los Beatles, porque se hayan perdido, que son John, Paul, George y Ringo. ¿Vale? Para que los situemos. ¿A partir de aquí ya? A partir de aquí ya… Bueno, yo con esto ya lo tenemos. Vamos a hablar de… Está claro que vamos a hablar de los Rolling. Por la camiseta vamos a hablar de los Rolling. Venga. Pues muy bien, pues por favor que entren el resto de los intérpretes para llevar a cabo el cuñado, que entren Vicente Ruidos, Lucy Paradise, Carlos Granadero, por favor. Y que arranque ya es el cuñado. Pues sí, bienvenidos a todos y a todas a estas actuaciones a ciegas, audiciones, perdón, a ciegas de nuestro exitoso concurso. Y hoy, como siempre, lo vamos a dar todo para buscar a esa persona que sería capaz de discutirle un argumento a eminencias como Stephen Hawking, Albert Einstein o incluso al mismísimo Jorge Javier Vázquez. Aquí arranca el cuñado. Bien, pues lo primero de todo vamos a presentar a nuestros coach. Hoy está con nosotros venida de la vecina Francia la maravillosa integrante del coro de canto mudo de la Borgoña, Virginia Maestre. de la tierra de los tortellinis a la putanesca, uno de los mejores tocadores de pandereta del mundo, el gran Giacomo de Toto. Gracias, Emile. Gracias, Emile. Tú, Emile. Lambrusco, Maldini, Tortellini, Grande Italia. Buenas cerdas. Buenas cerdas. Buenas cerdas. Buenas cerdas. Milano. Milano. Qué pájaro más. Milano. Milano bonito. Milano bonito. Y por último, desde México, la experta en canto redondeado de encimeras de granito, Lupita Frijoles. Ándale, ándale. Arriba, arriba. Yija. Qué pasa, manitos. Ándale. Y que viva Hugo Sánchez. Yija. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo llama un mexicano a tu hija? Mi hispana. Yija. Yija. O la ventana. Yija. Y ya sube para arriba la hija. Bueno, pues. Y ahora sí, por favor, que entre el verdadero protagonista que viene a opinar del tema de hoy. El tema es los Beatles. Que entre, por favor, Vicentín Torro. Fuerte el aplauso. Gracias por venir, Vicentín. ¿Estás nervioso? Intranquilo. Intranquilo es el adjetivo correcto. Vaya, tiene... Viene fuertecito Vicentín, ¿eh? Te acompaña tu familia, ¿no? ¿Es así? Efectivamente. Mi padre Manolo y mi madre. Hola, Manolo. ¿Qué le dirás para animar a tu hijo? Que lo haga como este. Vicentín, hijo mío. Y a Manolo. Manolito. Vicentín, mi amor. Demuestra a esta gente los... los... los gilipollas que puede llegar a ser, ¿vale? Ay, que me emociono, de verdad, que me emociono. Adela, cariño, dile tú algo. Es guapo, ¿eh, de Villalba? Te como lo has ahora, hijo. Guapo, mi niño. Muchas gracias a la familia de Vicentín. Pues que arranque por fin, que arranque el cuñao Beatle. Adelante, Vicentín. Bueno, así... Bueno, así para empezar, diría que los Beatles como que no son pa' tanto. Oye, cuatro tíos ahí peinaitos como Miranda Arderbetti. Pues no lo veo, la verdad. No lo veo. Yo soy más de... Medina Zara, coño. Es el que tiene pelo. Ándale. Mira el Vicentín como opina. Lo está haciendo bien padre. Qué chingón es, Vicentín. Mamma mía, qué forma de opinar. Se le nota que quizás alguna vez ha visto un documentario de los Beatles. Claro que sí. Ha empezado opinando de opinando de los Beatles. ¿Cómo ahora continúen diciendo algo de su música? ¿Verdad? A ver, a ver. Y la música que tocaba. Solo hago yo la música esta la hago yo con mi primo que sabe tocar Sevillana con la guitarra. Además, el Lennon ese. Ande va con esas gafas que te pague Harry Potter. Y rapé. Igualito que los de Río, ¿eh? Los cantores de Ípali. A bailar, a bailar. ¿Qué cantera? No, los Beatles. Increíble lo reñido que está esto, eh. Los coaches parece que lo tienen claro, ¿no? Yo no aguanto más, eh. Voy a hacerle un currino darle al botón chino. Yo me doy la vuelta. ¡Piu! Agente, le doy al botón. Vicentín tiene que estar en mi equipo. ¡Piu! Pinche compañeros que me lo quitan. Este hermoso cuñado es para mí. Le doy. ¡Piu! 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 Es una mexicana pero de todo el centro de México, ¿eh? De D.F. De D.F. De D.F. De feo que es mi acento. Pues se han dado la vuelta todos. Todos quieren a Vicentín. Claro que sí. Enhorabuena, Vicente, Vicentín. ¿Se esperaba este resultado? Hombre, verá. Yo, sí, yo sé que sabía, ¿no? Y eso que, yo soy más de Bordón 4 que de los Beatles. Soy bueno, pero que te lo digan, esto es fenómeno, te emociona, tío. Y más que te vas a emocionar cuando escuches a tu familia. ¡Manolo! ¿Cómo has visto a tu hijo? Ay, un poco frenado porque él es mucho más cuñado todavía. Ay, adelante tú, algo que yo me emociono. A tomar a mí, un sushurrito mía, ¿eh? Ahora sabrás paña entera a los idiotas que es mío. Te quiero, mi vida. Bueno, Vicentín, después de escuchar a tu familia, ahora toca decidir ¿con quién te vas? ¿Con Virginia, con Lupita o con el otro? Es que es una decisión difícil, pero yo creo que al final me voy con, disculpa, contigo, Luis, porque yo creo que puedo aprender mucho más de tu cuñado, Ramiro. Fuerte el aplauso para Vicentín. ¡Muy cuñado! Eres mi cuñado, bueno, 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 Marta, que ya dejas de ser la mexicana esta que te hemos puesto, Lupita, frijoles. Qué mala voz. Oye, que en octubre tenemos entonces el Beetlefish, ahí sí que saben, ahí sí que sabéis de los Beatles, ahí sabéis una mijita, ahí la gente va a disfrutar. Va a venir mucha gente, la mujer de un Beetlefish. Véndelo, véndelo en un minuto, véndelo en un minuto, el October Face, va a decir, el Beetlefish, véndelo en un minuto. 26, 29 de octubre, viene la mujer de un Beetle, Pati Booth, viene el mayor experto en Beetles del mundo mundial, Marley Busson, viene la hermana de otro Beetle, yo le voy a ver 100 músicos en Cinco Espacios de Sevilla, en el Parque Amate, un parque precioso de Sevilla que no lo conocéis ustedes. Vamos a tener todo el día 70 horas de música, un montón de expertos, nos lo vamos a pasar súper bien, es para los niños, también lo del parque es gratis, que está bien, queda muy poquito abono venirse, más de 30 bandas y os lo voy a pasar muy bien. Fuerte el aplauso para Marta Xenia Barro y para su Beetlefish. Gracias, Marta, de verdad, muchísimas gracias. A la tarde, a seguir bien. ¡Ole! Bueno, y ahora vamos a pasar a otros consejos publicitarios. Espacio publicitario, momento del programa patrocinado por... La modernidad ha llegado al mundo de los videojuegos, con videojuegos... Ni consola, ni consolo. En Ni consola, ni consolo, son especialistas en juegos 4D. Disfruta jugando con la hiperrealidad real del famoso juego Cabazanja, y es que trae todos los accesorios, pico, pala, sacos para escombro, videojuego, cabazanja, de consola ni consolo, y deja a tus colegas flipaos con unos dedos encallaos. Y por... Furgonetas del Mundo, construye tu propia C15 con los coleccionables de Galería del Pensionista. Monta la mítica Citroën C15 paso a paso y sin esfuerzo. Tengas o no el grado superior de automoción. Furgonetas del Mundo de Galería del Pensionista, primer fascículo, el tornillo izquierdo del parachoques delantero, gratis. Fuerte el aplauso para nuestros cuatro jugadores. Todavía quedan más pamplinas, todavía. Queda otra pamplina, queda la última. Vamos a hacer una sección ahora, Virginia, que se llama Postales para Luis. Porque hay mucha gente que, obviamente, no quiere perderse los sabios consejos de Luis y de sus personajes y entonces nos escriben desde distintos sitios preguntándole alguna cosa que es importante para ellos para que Luis se la pueda resolver. Yo, de hecho, he venido solo por eso. Yo me lo había imaginado. Lo de cantar era cualquier excusa. Por favor, Virginia, ¿podrías leer la postal que tienes ahí? Sí. Hola, querido y apuesto Luis. Esta carta va dirigida al Gibraltareño Steve Montoya. Verá, soy una fan de los Beatles desde pequeñita. Me he leído todos sus libros y hasta tengo tatuada la cara de Yoko Ono en el dedo meñique del pie. Pero tengo un problema con las letras de las canciones. No las entiendo muy bien y me gustaría que usted me las explicase. Se despide con un fuerte abrazo fuerte abrazo la presidenta del Club de Fan de Paquirín. La presidenta de Clé. Ya yo soy Steve Montoya, ¿no? Efectivamente. Bueno, voy a intentar Explication a you por ejemplo del éter de la single Obladí Obladá. Obladí Obladá en verdad está writing o escribiéndose según se mire mientras el grupo doblaba la ropa interior en una colada y la letra original dice cántala tú, Pablo. Doblas y doblasá aquí estamos con el tangarrín con el tangarrín Marvelo, Pablo, thank you. Well, over letter difficult of entendimiento es la de Yellow Submarine. Esta letter de Clarementation la escribieron en la comunión de Lennon y es que en la barra libre hubo problem con el ice y Marina la camarera no daba abasto por eso la singer es así. Dale, Pablo. Pon aquí más Yellow Submarine Yellow Submarine Yellow Submarine Pon aquí más Yellow Submarine Yellow Submarine Yellow Submarine Exactly. Very bien, Pablo. Y la última letra no es de los de Beatles sino de la Yoko Ono Y esta la cantó Singer en el Moma Museo. Un día que le apretaba muy hard sus crónicos dolores en el espolón que tenía en el espolón. En el espolón, ella tenía los pies. Singer, Pablo, Singer, por favor. Thank you, Pablo. Esta es la que ha cantado Besta, Besta. Esta es la que Besta ha cantado, ¿eh? La de Yoko Ono. La canto yo con Ono. El acento era muy Liverpoolian, ¿no? Liverpoolian. ¿Liverpoolian o Scouser? Scouser, sí. Yo no tomo más Liverpoolian. Nosotros nos vamos a quitar de en medio, te vamos a dejar con calambre y vamos a disfrutar de otro temita. Y así que, nada, una versión de Old Darling, de Beatles, ¿no? Un placer. Qué bonito. Fuerte el aplauso para Virginia, maestro. Y para los amigos de Calambre. Yo me llevo a Xema, ¿eh? Me llevo a Xema, claro que sí. Gracias. Oh, darling, please believe me, I never do you no harm. Believe me, when I tell you, I never do you no harm. Believe me, when I tell you, I never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, if you leave me, I never make it alone. Believe me, when I tell you, I never do you no harm. Believe me, when I tell you, I never make it alone. Believe me, when I tell you, I never make it alone. I never done do you no harm. I never make it alone. I never do you no harm. I never do you no harm. I never do you no harm. If you leave me I'll never make it alone Believe me when I tell you I'll never do you know how Well you told me you didn't need me anymore And I'm ill as I know as I know When you told me you didn't need me anymore I was living out of love And I, darling, please believe me I'll never do you know how Believe me when I tell you I'll never do you know how 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 I'll never done the last time I'll never do you know how I will never do you know that Navarro y a la maravillosa Virginia Maestro. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias.